Guerreó por un sueño, el balón fue su mayor alegría. ¿Quién te ha dado permiso para que agarres la pelota, carajo? Hizo gambetas a sus rivales y se vistió de gloria. ¡Patea! ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Con lo lista? La historia de un niño que se convirtió en... Guerrero. Estreno domingo 28 de julio, 9.20 p.m. este 6.20 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!